Música Estamos que cagados chuki porque yo comienzo Suelen ser sanguinarios, satanás, siempre les uso De un autocto nervioso, asustado De un supuesto peor pesadilla Aquí está y se llama que soy Expreso todo el horror posible Me han querido matar, pero soy indestructible Tu muerte lamentablemente va a ser horrible Tan loco como yo, que eres una versión temible Más crecente, más profunda Más macabra, más robusta Más oscura, más injusta Más me cero el cojo, más te frustra Toda la malda me nutra El temor ya se te incrusta Tus facciones se disgustan Es tu turno o te asustan No me asustas, me dan risa Porque unos niños te dieron la peor paliza Miren al payaso y su frustración Solo es un desesperado por tener atención Yo con un cuchillo termino la discusión Artista homicida, siempre he tenido el don Otra vez ni yo no tengo nada que temer Porque ni la misma muerte a mí me puede detener Lo siento payasito, mejor vete a pintar Yo soy Chucky y tu maestro en eso de asesinar Si el trauma del buen Andy no ha tenido final Que se espera de un payaso con el humor Tanda lo que me hace vomitar Te hace vomitar, te voy a hacer sudar Que me vienes a hablar tú, de enseñarme a matar Debo aclarar algo importante amigo Yo juego con los niños, los niños juegan contigo Esa es la diferencia entre los dos Yo rezo por la madre y tú por la gracia de Dios Yo soy un terror profundo y tú eres un puto juego Tú hasta los haces reír y yo saco de su lado Lo anterior de verdad me arrepiento Tú sí que matas pero de aburrimiento Yo causo pánico utilizando hasta el viento Tú dame un simple globo y yo hago un ángel de violento Lo siento, todo mi ser te tumba Ya me vi orinándote en tu tumba Lamentablemente pero ya no hay marcha atrás Si vienes conmigo, flotará Claro que floto pero sobre el avance No hables de finales, sabemos el que es el ángel O sea, yo sobre ti Dándote el tiro de gracia porque he llegado a tu fin Chas, sin pierda, sobreviví El único muñeco que te hace sufrir Y en la peli, vi, se copió El muñeco diabólico aquí soy yo Y tú no puedes con mi ritmo Solo causo cataclismo Centro al vid y empieza el chismo Parate deidades, yo solo creo en mí mismo Ponte tranquilo pana Que no comience el drama Pues yo te mato hoy Y tu cuerpo lo recoge mañana Ponte tranquilo pana Que no comience el drama Pues yo te mato hoy Y tu cuerpo lo recoge mañana